Truco un trato Truco un trato Truco un trato Uy pues ni tan mal, eh, que me lo hice yo solo No podrías verdo Uy pues ni tan mal, eh, que me lo hice yo solo No podrías verdo Uy pues ni tan mal, eh, que me lo hice yo solo ¿No podrías verlo?